Con la participación de autoridades locales y vecinos del sector se lleva a cabo la inauguración de la electrificación rural del sector Vureo Mamoleo, el cual era un anhelo de la comunidad para poder mejorar su calidad de vida con la llegada de este importante servicio. En la ocasión estuvo presente el alcalde Jorge Rivas, quien estuvo acompañado por concejales de la comuna quienes destacaron la importancia que tiene esta iniciativa para el sector, ya que estas familias esperaron muchos años para tener un servicio eléctrico de calidad en sus viviendas. El alcalde Jorge Rivas manifestó que gracias al trabajo realizado por el equipo de Secplan se está entregando una solución digna a las familias, la que mejorará su calidad de vida al contar con energía eléctrica en sus viviendas. Además, el alcalde anunció que durante esta semana se pondrá en marcha blanca el sistema de agua potable rural que se construyó para el sector. Hoy día estar inaugurando este proyecto de electrificación rural que favorece a más de 100 familias de este sector era un sueño, como bien lo decía su Presidenta, la señora Juana Toledo, de contar con esta electrificación rural. Gracias al trabajo de nuestro equipo, gracias al trabajo de la Secplan, hoy día hemos entregado una solución digna a estas familias que con este sistema de electrificación va a mejorar su calidad de vida, van a tener luz eléctrica en sus viviendas. Además, recuerden ustedes que van a bajar las tarifas también de la luz eléctrica por consumo gracias al proyecto presentado por la Presidenta de la República. Entonces, por supuesto que estamos muy contentos, muy alegres. Para eso trabajamos nosotros, para llegar con soluciones puntuales, concretas, acá a estos sectores en especial. Por eso es que yo valoro mucho más de llegar al sector rural con este tipo de soluciones. Pronto vamos a estar entregándoles también e inaugurando todo un sistema de agua potable rural, donde los vecinos van a tener agua potable acá en el sector rural. Esos son adelantos, son de gran ayuda, permiten mejorar la calidad de vida, el bienestar de esta gente. En tanto, la Presidenta de la Junta de Vecinos del sector, Juana Toledo, se mostró orgullosa de poder finalmente contar con electricidad, ya que les costó mucho sacar adelante esta iniciativa. Para mí un orgullo, realmente un orgullo, porque yo llevo años y años, incluso con Luis Soto, que en paz descanse, luchamos cualquier año atrás, pero fue un camino muy difícil. Como decía el señor alcalde, que él, bueno, él da la iniciación de nuestros proyectos, pero a nosotros nos costó mucho, mucho sacar esta electrificación. Y gracias a las personas de la municipalidad que nunca me dijeron, no, señora Juanita, tire para arriba, si no sale este año, sale el próximo. Pero llevamos, como le digo, cerca de 18 años peleando por esta electrificación rural. La electrificación rural del sector Vureo-Mamoleo benefició a más de 100 familias, además de entregar electricidad a la escuela y la sede social del lugar. Tuvo una inversión cercana a los 200 millones de pesos, la cual fue financiada a través de los mismos vecinos de la comunidad, la empresa Frontel y el gobierno regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que entregó más de 165 millones de pesos.